No te voy a negar Adiós Que muerte más cruel Bueno, recapitulemos Lo que hice fue enfrentarme a un tío subido en helicóptero Le metí tremendos misilazos Y se fue a tomar por culo Ahora nosotros tenemos que ir abajo del todo En realidades paralelas Lo hemos intentado Lo hemos intentado, pero me han matado 5 hombres Encapuchados, básicamente Sí, por decirlo así No es como tal encapuchados Pero bueno Que no se le ve la puta cara Básicamente Levanta, coño Van a dar antes Van a dar antes Madre mía Vale Aquí era tirar mis Las cosas estas Las granaditas estas Hay que bajar mucho Hay que bajar mucho Vale, vale Con esto igual me da Para bajar hasta abajo del todo Nos arriesgamos Se nos lió, ¿verdad? Se nos lió Oye, pues Oye, pues Joder, lo que pasa es que la estoy liando bastante fuerte Porque no debería de darme ninguno Ya que aquí me van a turbo reventar Voy a bajar mal, ¿vale? Pero por si pillo alguna ración por ahí Famas, 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 famas Ponerse en una esquina A ser posible Y famas, 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 famas Pero tengo tan poca vida Tan poca vida Porque la he liado tanto bajando las escaleras Que este intento no va a contar O sea Este intento Que Que me maten ya, ¿no? Venga, va Es que no tengo ni una ración Es que Ojalá tú ni lo hagas con una ración Pero no Handtaker, ¿no? ¿Te imaginas que llevo el pañuelo? Y con el pañuelo Como que Dicen No, no atacamos Que huele a ella Estamos enamorados de ella Sería bastante guapo Sería bastante chido ¿Eh? 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 Vale ¡Coño! De gratis Oye, que quiero Que quiero Ahí Tenía que dominar los controles Cuéntame 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 al oído Muy despacio Despacito Cuéntame al oído Ahora vienen y me revientan Muere Está más que obvio Que una movida así Iba a pasar, ¿no? Con tan poca vida Turbo Turbo me lo esperaba Turbo me lo esperaba Hola Vamos a Vamos a Intentar Hacerlo un poquito mejor Que lo estamos haciendo Bastante cutre ¿Eh? Y yo creo que tendríamos que tirar Una Rollo Una C4 O alguna mierda así Echarle una chaf Ah, que me ha guardado Es de aquí Pero con la vida De mierda Está más que He visto esto Es que encima Aguantan una de bala Los hijos De la gran Pero es que es increíble Exit 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 Hacemos exit Y así al menos Tenemos un poquito más de vida Porque Si me van a dejar Como un queso de gruyere Al menos Que tenga la capacidad De aguantarlo O sea Que tenga un mínimo Capacidad de aguantarlo No No que con dos tiros Ya esté muerto No, por favor Que al menos Aguante seis Y pueda aprovechar Para poner una bomba Yo que sé Algo así Es que Si no 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 sé No sé Es así Es así como que hacerlo Y ya está Ahora sí Ahora Puedes guardarme partida Puedes guardarme checkpoint Hay una ración detrás Me acabo de coronar Chicos Me acabo de coronar Entonces Me meto aquí Entonces Si vuelvo Ya se ha guardado Vale Chafas 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 no Granada Una granada No está mal Vamos a tirar una granada Dentro Del Si O una O varias Me parece una buena estrategia Unas cuantas granaditas Empiezo ahí Pam 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 Si es igual Ponerme Piedras sobre mi tejado Pero Va a funcionar Eso va a funcionar De pelotas Va a funcionar De pelotas Dale Ya Otaku Nos liamos Demasiado tarde Demasiado tarde Ahí 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 Estamos Reventando Reventando Creo que me pasé Y además Siguen intactos Yo es que no entiendo Nada No funciona Lo de las granadas Levanta Me ha dado Me ha dado No esperaba que me dices Vale Un poquito de Tiroteo Vale Bueno Bien Un poquito de Un poquito de Ración Un poquito de Más granadas Hostia Es tan fuerte Me han dado Una ración Por ahí Me la como Me la como Me la como Creo que es un Uno contra uno Ahora Ah no Hay dos Ah no No Lo hice Lo hice Dios Claro que sí Eh Quieto 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 ¿Cómo? Que todavía no estás En el selecto Discord de Fer En la descripción Te dejo el link Crack Realización Dale al play Granadotes Granada Una ciudad El reino nazarí De Granada Viva Granada Que buenas tapas Se comen ahí Y la alhambra De Granada Muy bonita No No se refiere O sea No estoy Quiero decir Ahora mismo estoy hablando De otras granadas Pero en ¿Cómo se dice? En colisión En colisión Por mencionar La palabra Granada Pues ya hablo De Granada Ciudad Es lo que quería decir Vale Me piro Me piro Me piro Me piro Chaval Perdón Vale Dos caminos Estamos en la planta Más baja posible Tenemos una ración Tenemos PSG Budget Que no nos hace Mucha falta Tampoco hemos bajado Mucho Bueno si Ha bajado bastante Realmente No se para que Coño Tenía que ir Aquí abajo Porque ya no me acuerdo Demasiadas Sensaciones En mi vida Ahí está La escalera rota Que por aquí No se puede subir Hay una puerta Y no la veo Hay una puerta Y la estoy perdiendo En mis narices Puede ser Ah vale Si, si, si Claro Esta ahí En la esquina Bueno, bueno, bueno Chafas ¿No? Unas chafas Las chafas Me han gustado A mi Sirven muy bien Las chafas Adiós No Vale, pero esto no Ah, que hay otra puerta aquí Abreme, please Abreme, please Abreme, please Vale, ahí otra Dale, dale Revienta Perfecto Estrategia pura y dura Me va a dar esta Quiero entrar por aquí Ah, vale Simplemente tenía que abrir la puerta Uff Hemos salido fuera Escucho lobos Un poquito de fresquito Que me dé el aire Hola ¿En serio? Me matan Me matan Es la sniper ¿No? ¿Estás bien? No Otacón ¿Había otros prototipos de camuflaje? No Solo había cinco Entonces Esto no es camuflaje óptico ¿De qué me estás hablando? No Alguien me está apuntando Incluso en medio de la tonalidad Sniper Sniper Wolf Sniper Wolf Sniper Wolf Sí Sin ninguna duda Otacón Hablas como si fueras feliz No Como si fueras feliz Te divierte Entonces ¿qué pasa? Snake Por favor No la mates ¿Estás loco o qué? Está enamorado Es una buena persona Te darías cuenta si hablases con ella Escúchame, chico Es una asesina despiadada Igual Igual Me ha pillado la línea Me ha pillado la línea Nunca abandono la caza Ahora eres mío Ahora eres mío No, no puedes No te metas entre un lobo y su presa Eres muy buena si logras darme con esta tormenta ¿Lo ves? ¿Lo ves? Que mujeres suelen ser mejores soldados Lucha de géneros Estoy cerca Estoy cerca Puedes verme cerca de ti Sí Es un error que un francotirador diga dónde está ¿Broncas? En fin Te enviaré una carta de amor, querido Bueno ¿Sabes qué tipo de carta será? Una bala de mi rifle directamente a tu corazón ¡Qué bonito! ¡No! ¡La quiero yo! ¡Quiero la bala! Y esta cachonda que dice Estamos un poco jodidos, ¿no? Altas probabilidades de que me turbo, reviente PSG, bullet A ver Todo indica Que tengo que sacar el PCG Lo que pasa es que, claro No veo un coño, entonces No sé muy bien dónde tengo que apuntar Claro, es un poco Festividad, ¿no? Claro, yo no veo nada ahora mismo ¡Eh! Uy, la caja está La caja esa me desconcierta ¿De coño estarás? Es que si no sé dónde está ¿Cómo coño me voy a disparar? ¡Ay! La mira, la mira, la mira, la mira Está por ahí PSG Es que atinarla va a ser complicado Tenemos que avanzar, ¿eh? ¡Ahí va! Me va a matar, ¿eh? Vale, hay un punto en el que no puedo avanzar Eso es lo que tengo yo claro, ¿vale? A ver A ver Me voy a comer La ración, ¿vale? Pero claro Es que no veo un culo, tío No veo un culo Como me sepa disparar desde aquí Auténtica crack, ¿eh? Es que no veo nada O sea, está más o menos por ahí ¿Vale? Más o menos ¿A poco? ¿Desde dónde me dispararán? ¡Ah! Desde ahí a lo lejos ¡Hostias! Vale Si me pongo algunas gafas Gafas térmicas Adiós Vale Me ha matado Supongo que es la combinación De gafas térmicas No, porque La chica está caliente y tal Como ser humano Como ser vivo Está caliente Eso serviría, ¿no? Puta Sniper Wolf Wonder Wolf Wonder Wolf Sniper Wolf Ahora bien ¿Me preguntas dónde? No sé No sé No, no sabría decirte Ya me ha matado No, he estado muy girado ahí, ¿eh? Según me ha matado Ha dicho no Respóndame Por ahí no va a ser Entiendo yo que va la cosa así Entonces Simplemente me desplazo Y me pongo en otro sitio Me viene por ahí ¡Oh! ¡Toma! ¡Joder! ¡Joder! Te he dado ¡Toma! Es el truco Es el truco Medio Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Este combate es una puta mierda Eso sí Pero ya lo voy pillando Está Está entre los árboles Dando vueltas entre los árboles Ahora vuelvo Voy a pillar la ración Esta de aquí Había una ración, ¿verdad? Y le da Los bullets Ya le paso Vale, vale, vale Está entre los arbolitos Dando vueltas Le he pegado Un par de tiros Gafas térmicas Totalmente necesarias No las me las he puesto A ver Gafas térmicas Aquí igual me la ve Aquí Torrupia Toma ¿Por dónde vas a salir? Saldrás por aquí, ¿no? Buah, te llego a Te llego a endosar una Te enteras Oye, le ha dado, ¿no? Debería haberle dado ¡Levántate! Yo te voy a decírselo gritando Porque es que si no Luego encima se ha quedado ahí Acoplado al árbol ¿Por qué? Porque le gusta la naturaleza A este señor Vale Vale Está esquinao Está esquinao Está esquinao PSG 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 Va a dar Te tenía ahí Te tenía a punto de caramelo Vale Vale Me va a matar Me va a matar Vale, pero ya no me he pillado el truco Combate Chungo de cojones ¿Cuándo coño estará? Ah, no Aquí creo que no hay Creo que no alcanza Se acanta Se acanta Me dio Hija puta Vale, vale, vale Pero ya Pero ya lo voy pillando Ya lo voy pillando Está siempre ubicada En los mismos Cuatro árboles Y si te apuras Puedes dispararle Eh De uno Ya se ha metido por ahí Ya no me sale la pena Ya no Ya me vale la pena Ya no me sale la pena No tengo ni pena No No puedo ni llorar Vale Esa Está ahora mismo ahí La La zorrupia Joder He tomado esa Pero de milagro A ver Zorrupia Qué palabra más guapa Zorrupia Estás En la izquierda Vale Cuidado Eso Haces así Como que vas a disparar No, no, no Levanta Levanta Estoy aquí No hay campo De visión De visión No hay campo De visión Perdón De coño No hay campo De visión Joder ¿Qué te ha sido Hija mía? ¿Te ha sido Fuera del mapa O qué? No, claro ¿Qué ¿Qué coño se ha ido? ¿A qué árbol se ha ido? Al tanque se ha ido Haz un tanque ahí No entiendo nada Ponte un poquito Más visible Es que te vea mejor ¿Sabes? Ponte más visible Porfa ¿Disparas o no disparas? Ahora Hay que hacerle un poquito El bait Hay que baitearle Madre mía Menos mal que ha estado Más torpe Que su puta madre Pilla famas Térmic 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 La reacción Podría regenerarse También También te digo Eso es Sería un puntazo Overpower Sí Pero sería puntazo Apunta Si quieres Si quieres Apunta Hay que hacerle El baiteo No sé No sé si estoy bien Posicionado Hija de puta Hija de puta Así como te pilla Te pilla Te lanza Otra Y te encadena Este puto Encadena Se sabe cuando va a apuntar Se escucha un clic Se escucha un clic Dios Me ha disparado Me ha dado Perra Lo digo desde Más profunda Profunda alma Perra Perra Perrísima Como los perra Como los perros Que se escuchan No podría ser Solid Snake Es tu punto débil Claramente Se te va sola La mira Bueno 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 Te voy a comer La mandíbula Cuando te vea Te voy a comer La mandíbula Que te va a enterar Bien, me quedé sin balas Justo, en este momento es El mejor momento posible Es gratificante, ¿no? Quedarse sin balas en este momento En el que estábamos en clara ventaja Pero claro Ya sabemos que Que lo que peor llevamos Es La puntería Nuestro claro enemigo Saber dónde coño se han metido ahora Esa es otra Ha disparado y no sé dónde Venga, aparece por ahí Aparece por aquí Bateando, bateando Me dio la hija de puto Pero qué buena que es, tío Es que no puede ser más buena No llegamos No llegamos Me piro, me piro, me piro Es que no llegábamos Se veía claramente que no llegábamos Montaña Vale, no es más para la izquierda Ahí está, ahí está Ven, ven Asoma Tío, ¿qué te he dado? Joder, si es que tengo que Vaciar el cargador Asómate, anda Bonita, preciosa, te quiero Muerta Va, sin balas Sin balas Vale Vamos bien, vamos bien Y tengo Tengo otra nación Y tengo otra nación Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por primera vez Estamos en ventaja, tío Por primera vez Estamos en ventaja Muérase Muérase Terca puta Nada, nada Mucho recorrido Para pocas nueces Mucho recorrido Para pocas nueces Igual le tengo que dar Dos disparos Me tiene aquí bien localizado Tomar por culo Vence la revancha Contra Sniper Wolf Dios Cada combate Es todavía más Toca huevos Que la anterior Cada combate Se supera He gastado Todas las balas Joder Puedo haberla matado Definitivamente Aunque Otaku Yo creo que se va a rebelar Porque yo creo que Está enamorado De ella De ella y de mí De los dos Yo He esperado Este momento Soy asesina Soy asesina Queda reflexivo Sin mover un músculo Concentrándome Estoy herida No puedes salvarme Te pido No quiero salvarte De hecho Encantado Encantado Soy curda Siempre he soñado Con la paz De un sitio Como este Soy curda Entonces por eso Te llaman Wolf Nací en medio De la guerra Y crecí Entre combates Disparos Sirenas Y aullidos Aullidos Perseguidos Como perros Día tras día Sacados De los andrajosos Codigos Esa fue mi vida Cada mañana Intenta ser emotiva Pero no No lo A conseguir Caput Caput Caputísima Los gobiernos Del mundo Ignoraban Totalmente Nuestra miseria Y entonces Apareció Él Mi héroe Mi héroe Saladino Saladino Me queda igual Big Boss Big Boss No lo conocemos ¿No? En las nubes Esto es como Te matan En el Call of Duty Tienes la mira Esa Esta guerra Aparece La visión De nuestros jugadores Igual Así ella ve la guerra Ahora mismo Va a verla Vamos Para poder Vengarme del mundo Pero Me he avergonzado A mi Y a mi gente Y ya no soy La loba Que nací Para ser En nombre De la venganza He vendido El cuerpo Y el alma Ahora No soy Más Que una Perra Ya lo dije yo Ya lo dije yo Era una perra Los lobos Son animales Nobles Y no son Como los perros En Yupik La palabra Lobo Es Keklunek Y los Aleutas Los veneran Como honorables Primos Los primos Mi primo El perro Una loba En el armario Tiene ganas De salir Pero la mataste Ya Si no Descansa Y le va a aplastar la cabeza Cuanto va orgullosa Que eres Ahora comprendo No esperaba Para matar gente Esperaba Que alguien Me matase Alguien Como tú Eres un héroe Varonil Sexy Hazme libre Hazme libre Pfff Otacón Te quiero Gracias Yo a ti también No se lo de eso Taku Ah Es puerta nivel 7 Eso implica Que me van a dar Buena tarjeta No quiero mirar No quiero escuchar No quiero ver Las Oconos Suena así Suena bastante peor O sea Más cutre Snake Dijiste que el amor Podía surgir En una guerra Pero no podía salvarla ¿Qué estás haciendo? Se lo devuelvo a su dueña Yo no necesito Ningún pañuelo La disparo En toda la puta cara Nunca he derramado Una lágrima La voy a desfigurar A tomar por culo Mira Ahora ya veía La utilidad De utilizar El pañuelito Ahora deberás Protegerte Tú mismo No confíes en nadie Si Si no detengo A Metal Gear Todo este lugar Será intensamente O sea Se enamoró De la enemiga El otaku Quizá Ya no nos veamos Y estaba dividido Me mantendré En contacto Por Kodek Y te ayudaré Gracias Si quieres Puedes irte Y empezar de nuevo Iniciar una nueva vida Podrías hacerlo Perfectamente Te lo aconsejaría Hazte crítico De animes Snake ¿Por qué luchaba ella? Por gilipollas ¿Y tú Por qué luchas Snake? Si al final Salimos de esta Te lo contaré Que épico Que tío Más épico Por favor Se va Entre las sombras Yo también Buscaré Si nos vemos Te lo contaré No es De locos De locos Bueno Adiós Otaku Le ha gustado Le ha gustado Ser superpoder Normal Normal Ok Pues ya estamos aquí Otra vez Vamos a equiparnos La tarjeta Nivel 6 Esta no la vamos a poder abrir Si hacemos caso A la dirección A la que está Yendo este Tenemos que meterla Por aquí Pero aquí hay más cosas Hay más cosas ¡Hala! ¡Hala! Que tiro una chafa De esas Es que creo que Voy a tirarnos La chafa No Ni quita misil Ni quita misil Ni quita misil Todo por culo Mucha ni quita misil Algo me dice Que voy a tener que Volver a utilizar A ni quita Vale Ok Corremos Socom budget Nos colamos ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Que era doble CD Era doble CD Es un Venía con doble CD No cabía todo en un CD Y lo metieron en dos CDs Entiendo yo Que van por ahí los tiros ¿No? Wow Digo ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué salió de Metal Gear? Digo ¿Por qué he perdido? Pensaba que me iba a salir Un game over Estoy habituado a los game over Incluso la música Es diferente Claro Porque el disco Da para meter Hola Buenos días PSG no Eh Famas Espérate Se viene mi muerte Amigos Se viene mi muerte Aquí no me ven Digo yo Hostia Estoy a un toque Me da falta una ración Por lo que sea ¿Eh? Sí ¡Vuelve a los putos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué coño te va a hacer aquí? ¿Puedo ir así? ¿Hay que ir así? No te voy a negar ¡Adiós! ¡Qué muerte más cruel, eh! No No puedo No puedo No puedo Coronel No puedo No puedo Lo intento Pero no puedo Eh What the fuck De aquí me va a tirar Puedo ir agarrado Como con las manos Es lo único que se me ocurre ¿No? Así pero bien Así En concreto Sí Pero bien hecho Ahí Ahora sí Ahora sí Ya está Ya está Madre mía Chaval Ahora espérate Que no te extraña Que me disparen Y me revienten Es que podría Podría tener una ración Pero no Sin embargo No tengo raciones ¡Hala! ¡Hala! Tío que puntería No me dejes No me dejes En los inicios No me dejes En los inicios De verdaderamente Vas a dejar En el principio ¿No? Hemos pillado El peor rng posible Gracias 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 Vale, vale, vale La gacela no está La gacela se ha ido No hay nadie debajo Cómete esta ración Por tu padre Tío Por tu padre Luego sí Vale, habrá que subir Pero ya te has comido La ración Ya estás alimentadito Cuidado Van a venir el resto Claro Van a venir la compañía Vale ¿Qué hace? ¿Por qué se está moviendo solo? Encuentro muchos bugueos Increíble que no me haya visto El otro ¿Por qué? No sé si es cosa del mando Que sería una mierda Que un mando nuevo Funcionase así de mal O que estoy encontrando Bugueos en el juego Cuidado Que esos tienen muy buena vista Vale, raciones O sea, cuidadito con el pavo Porque detecta Increíblemente Es bueno Haciendo su trabajo Es que no No voy a pillar eso No, no No me lo voy a jugar No voy a pillar eso 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 Vale, me tengo que ir agachado por aquí Cojonudo ¿Para qué quiero ir por aquí? Me matan... no sé cómo sigo vivo A ver, voy a tirar una granada chafa Vale, Body Armor Ojito al Body Armor No sé para qué sirve el Body Armor, pero... Armadura Chaleco a prueba de vara, renuncia a los daños causados por el impacto Bueno, pues lo llevaría puesto, claro Vale, aquí tengo que ir agachadito Vale, lo que pasa es que estoy... No es que esté jodido de vida, es que estoy lo siguiente Era de esperar, era de esperar Vale, pero Body Armor no está mal Oye, ¿dónde me vais a dejar? Por favor, os lo pido por favor No me dejéis a tomar por culo He entrado por puertas He entrado por diversas puertas Pero esto es de coña, ¿no? ¿Qué es esta...? ¿Qué es esta puta parte? ¿Y qué puta coña es esta, tío? ¡Ah, a tomar por culo! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estoy harto de esta zona, tío Estoy harto de esta zona Y si luego no se puede volver... Me da igual Aquí ya se ha guardado Pues puedo volver Y vuelvo Y ahora si muero, aparezco ahí Y ya está Voy a arriesgar aquí Virgen Santa Mira Vale Sitio de tranquilidad Por favor Aunque después de la calma Llega la tempestad So con budget Vale ¿Habrá reacciones por aquí? Soy el señor de las reacciones Necesito reacciones continuamente Bueno, bueno Tener que recargar tanto las municiones y tal Me da una vibra Me da una vibra De que va a haber aquí una hostia Me va a pegar una buena De repente Voy a tener que enfrentarme contra un bicho gordo Un señor de los señores O una señora Y se va a liar Vale, creo que hay que bajar por ahí abajo Al subsuelo Aquí tiene una pinta Igual me encuentro con el Metal Gear Por aquí Por aquí Ya lo decía yo Ya lo decía yo No Estoy jodido No, no No intentes enfrentarte No No le tema nada Este hombre Literalmente no le tema nada O sea Bueno A ver He intentado He intentado la de las granadas Si lo llego a saber Voy cargado de vida Claro Me como esta ración Y voy cargado de vida Menos mal Que me ha dado por pillar Esa ración Que estaba ahí En medio de la nada Solo digo que menos mal Vale, coño Ah, vale Que no estaba en el punto exacto Venga, dale Vamos a intentar el FAMAS Claro Claro, pero es que Os estoy dando entre vosotros Son tres Pero hay mucho más espacio Ergo Lo que sucede Es que es más difícil Darles Ya es Es como lo que faltaba Es como ¿Por qué no? ¿Por qué no ha cargado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo la ración? Vale ¿Esta ración ha vuelto a aparecer aquí? Una suda eso No Pero os dais cuenta De esta puta mandanga De mierda Tío ¿Os dais cuenta De que ahora no tengo raciones Porque no ha querido cargarlas el juego? Pero tira las granadas ¿Por qué no la está tirando? ¿Por qué no la está tirando? Se me ha desequipado sola Oye, este juego A veces tiene una serie de bug Un tanto raro O sea Claro, ¿qué voy a hacer? Si He pegado puñetazos al aire Digo, ¿por qué no suelta la granada? Porque claro He estado intentando dar puñetazos Claro Es que no entiendo nada, tío ¿Ya me la vuelvo a asignar cuando vuelva a entrar? Es que si no Si se va a desasignar solo Voy a perder Es que no, no entiendo nada Es que no entiendo nada Este juego a veces me deja súper loco Lo que tiene Un poco caizo A veces te va al puteo A veces va al puteo Dejadme tirar granadas A ver, ¿lo voy a poner Todos de acuerdo o qué? Es que no me ha dado ni a uno, chicos Ah, el armor El armor El armor ¿Qué hemos conseguido, chicos? El armor El armor El ar... El amor El amor Viva el amor, chicos Es que si no, no hay otra cosa que hacer ¿Es el armor o el armor? ¿Es el armor o el armor? No puede ser que la falla así de clara Viva el armor El armor El armor El armor El armor Me cago la puta ¿Cuántos disparos necesitas? Su padre Su padre El armor era la clave La cabra, eso era la cabra El armor Tengo que celebrar O sea, hoy es día de celebraciones Porque lo que estoy consiguiendo No es ni de tiro No sé ni de dónde me está disparando Porque me estás disparando desde otra sala Pero ya está Si ya sé dónde está, ya sé cómo hacerlo Que eso ha sido trampa Tenemos chafas Chafea Vamos Eso con bullet No me hace falta Vale, a ver Hay minas Creo que hay minas ocultas Pero No me va a funcionar No, claro Tira chafé antes Venga Tira chafé antes Ya sé que hay algunos sitios Donde no puedo pisar Porque ocurren cosas ¿Qué sitios en concreto? No lo sé Venga Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Lo que va a pasar aquí Ahora mismo ¿Verdad? Todo el mundo sabe Que se van a colar Otros 30 Pavos Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió bastante Bueno, ahora me estarán esperando abajo Siete pavos No te preocupes Bueno, estoy escuchando huervos Nos vamos a enfrentar a Raven Nos vamos a enfrentar a Raven Voy a disparar Ha llegado la hora de cazar No tengo No hay buenos augurios No hay buenos augurios Dime Tengo algo que decirle Acerca de Naomi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estaba en el FBI También No lo sabía ¿Qué pretende decirme? No te fíes No te fíes de Naomi ¿Sí? Luego se dedicó a investigar a la mafia en Nueva York Sí, ¿qué pasa con eso? Era todo una mentira ¿Qué está diciendo? Es algo que me preocupa ¿Por qué debe de estar mintiendo? ¿Mentía? Quizás sea una espía Una mala encubierta Venga Incluso un estudiante de primaria se daría cuenta Mala encubierta, chaval Y en aquella época Edgar Hoover Era un conocido racista ¿Ah? ¿Y no dijo Naomi Que su padre era japonés? ¿Ah? Sí ¿Y qué? En aquel entonces No había un solo investigador asiático Además En los años 50 Las operaciones secretas Contra la mafia Todavía no habían empezado Lo hicieron en 1960 En Chicago ¡Uh! Se hizo mal la Mejor que tenga cuidado El jefe y el presidente Han muerto misteriosamente No se informó bien la Naomi Ocurren demasiadas cosas extrañas Bueno, debería fiarme de este pavo Y puede estar detrás No lo sé O está detrás O trabaja para los terroristas Será posible Si descubro algo le llamaré Mientras tanto Tenga cuidado Vale Tengo cuidado Por favor, cuervos Huele a pelea aquí, ¿verdad? Estoy otra vez al aire libre Huele Huele a 3000 kilómetros Pelea Voy a guardar partida ¿Vale? Meiling Meiling Y Naomi ¿Eh? Está bien, supongo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, Snake? Si lo que quieres es hablar con Naomi ¿Por qué no la llamas? No me interesó No es nada Mejor olvídalo Un tipo raro Un tipo raro Safe 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 Me Vale Buenas suertes Vale, gracias Gracias, gracias Buenos días Y yo sin vida Y yo sin nada Con lo de curarme Misil Ración Dime que hay más raciones Solo dime eso No necesito escuchar otra cosa No, no, no Parece que no Es que me huele Me huele feo Me huele feíto Esta vez no va a ir No va a ir en un tanque El tiempo este Yo creo Bienvenido Casa Nada Vale No amigos ¿Dicen sí? ¿Los muertos no son carroñeros Como todos creen? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Todo aquello que ya no es necesario Y a veces incluso atacan A los zorros heridos Eras el que iba en el tanque M1 Sí Debías de sentirte incómodo Siendo tan grande ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no era una batalla real ¡No era una batalla real! Los cuervos y yo queríamos comprobar Que tipo de hombre eras Y han dictado veredicto Los cuervos creen Que eres todo un guerrero Vale Cuidado que me van a comer Bueno ¡No! ¡Sí! 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 Me gusta como habla este hombre Como un loco Tiene cara de loco Desbloqueado Sí Claro Voy todos los años Mookook Mookbang Ni cocado bocado eres Vale, ni cocado Una prueba donde dos oponentes Se estiran de las orejas Mientras soportan el frío intenso Mientras que comen Cinco kilos de hamburguesas Y patatas Y pollo frito ¿Quieres estirarme de las orejas? Así De eso va el Mookbang Pero el espíritu el mismo ¡Alégrate Snake! Será una gloriosa batalla Esto no es glorioso Solo puro asesinato La violencia no es deporte Bien Ya veremos Si hay que arruinar Díselo a los boxeadores Ahí sí que Es violencia Y es deporte Bueno Pero te vamos a ponernos Al menos el armor Bueno Espera, espera, espera Espera, espera Vale, entiendo un poquito El concepto Igual tengo que darle Por lo que viene siendo La espalda Tengo como que Disparo un poco Sin cabeza, ¿no? Un poquito, ¿eh? Bueno Estaba más que evidente Que eso iba a ocurrir Bueno Bueno, chicos He guardado partida Justo antes Es buen momento Para dejarlo Sabía yo que iba a venir Batalla ahora Porque El contexto daba Que iba a haber batalla Así que Lo vamos a dejar Por aquí Espero conseguir Está mejor Disparo Por aquí Por aquí No 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 No